Déjame enlazarme vía telefónica con un amigo al que tengo mucho que no saludo, pero que le estoy pidiendo su análisis, su reporte, su visión en este día electoral, este día de elecciones presidenciales en Estados Unidos. El mejor periodista de investigación en Chicago, Dan Michalopoulos, reportero de investigación de la WBZ, la WBEZ, es la radio pública allá en Chicago. Mi querido Dan, te mando un abrazo a la distancia, ¿cómo te va? Un abrazo fuerte desde Chicago. Nos falta mucho tener un Vicente Serrano hablando sin pelos en la lengua aquí en los medios en español, aquí en Chicago, con todo respeto a los demás colegas. Te agradezco siempre por tu generosidad, Dan. ¿Cómo ves este proceso que hoy podría tener situaciones difíciles con un Donald Trump que dice que no aceptaría los resultados? ¿Cómo ves el proceso en estas elecciones presidenciales? Lo veo posiblemente muy complicado porque, bueno, en cuanto a todos los votantes de todos los estados de la Unión Americana, hay una diferencia grande, 10 puntos, según la última encuesta del Wall Street Journal, del periódico Wall Street Journal y de la cadena NBC, 10 puntos de ventaja le dan a Joe Biden. Sin embargo, esa diferencia es muy estrecha en unos estados claves y bajo el sistema que tenemos aquí en Estados Unidos, un tema que yo sepa muy pocos en otros países pueden entender cómo es que así un país como Estados Unidos con tantos años, tantos siglos de democracia puede ser así. Pero yo creo que es muy posible que por tercera vez en los últimos 20 años el candidato que más votos recibe va a ser el perdedor en cuanto al colegio electoral, porque la diferencia entre los dos candidatos en unos estados muy claves, como Pennsylvania, por ejemplo, como Wisconsin, hasta Texas, es muy peleado. Así que puede ser una diferencia mínima y eso puede causar unos fuertes disturbios dentro del país, especialmente si el presidente no quiere aceptar resultados negativos. En una ciudad como Chicago, con alta concentración hispana, has definido, Dan, qué tan importante sería el voto hispano, el voto migrante, el voto de aquellos que llegaron a Estados Unidos y se hicieron ciudadanos para definir este proceso? Sí, creo que es importantísimo porque ahora el grupo racial, el segundo grupo más grande en Estados Unidos son los latinos, han superado las cifras de los afroamericanos en cuanto a la población latina. Sin embargo, hay muchos que no tienen papeles o que no tienen ciudadanía, si tienen algunos papeles y no pueden votar como resultado. Sin embargo, es un grupo grande que puede marcar la diferencia en ciertos estados, pero aquí en Illinois creo que va a ser muy fácil que gane Joe Biden. Ninguno de los dos candidatos han visitado nosotros porque ya sabemos que Illinois es un partido demócrata, es un partido azul, como dicen, y se han enfocado en otros estados muy cercanos como Wisconsin y Michigan, donde hay menos hispanos que en Chicago. Pero sí hay una gran cantidad, pero sí hay una gran cantidad de hispanos también en Wisconsin, en ciudades como Milwaukee y allí pueden marcar la diferencia porque la diferencia entre los dos candidatos puede ser muy, muy corta. Vaya situación para la comunidad mexicano americana Dan, por un lado Joe Biden, el que fue vicepresidente con Barack Obama en un gobierno en el que se deportaron números históricos de inmigrantes y por otro lado un presidente Donald Trump, calificado como racista por sus dichos entre la espada y la pared, literalmente la comunidad mexicano americana. Bueno, se ve que hay diferencias dentro de la comunidad latina, no es un bloque unido. Bueno, la gran mayoría de los afroamericanos, por supuesto, van a apoyar a Joe Biden. Una mayoría de blancos van a apoyar a Donald Trump, los que tienen menos educación quizás, los que son más de clase obrera y también los muy ricos también por sus propias razones, también apoyando a Trump. En cuanto a los latinos vemos que un 27, 30 por 100 y hasta más van a apoyar a Donald Trump, entre ellos cubanos, que son muchos en la Florida y otros estados. También hay otros latinos que llevan mucho tiempo en Estados Unidos y hasta ellos no quieren inmigrantes indocumentados. Algunos de ellos dicen que están a favor de la inmigración, pero no a la inmigración indocumentada. Así que es complicado que hay latinos que están apoyando a Trump, obviamente, y ellos pueden marcar la diferencia en un Texas, por ejemplo. Dan, déjame preguntarte, ¿México es factor en estas elecciones? Y te lo pregunto porque en México hay muchos actores políticos, incluso pidiendo el voto abiertamente por Joe Biden, gobernadores, excandidatos presidenciales. Estoy viendo que incluso cuestionan el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya visitado en la Casa Blanca hace algunas semanas a Donald Trump. ¿Es verdaderamente un factor México o es puro ruido, mucho ruido? Yo lo veo como mucho ruido, imagino, hay que convencerme que hay mucha influencia fuera del país, menos lo de la Rusia, por ejemplo, que están metiendo información falsa en las redes sociales, por ejemplo. Eso sí puede influir porque hay gente que cree estas cosas sobre el coronavirus, por ejemplo, que no existe o que no es tan peligroso, que no han muerto tantas personas como hemos visto en las cifras oficiales. Esto sí puede influir desde afuera, pero la opinión de un político u otro, aunque sea el presidente de un país pegado a Estados Unidos, no lo veo como factor. Don, Dan, perdón, un par de cosas antes de despedirte y agradecerte tu tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves el panorama en este país, en tu país, en mi país también, porque tengo la doble ciudadanía, en el que Donald Trump podría decir hubo fraude más tarde, no lo sabemos, pero ¿se puede venir la violencia? ¿Tú ves la posibilidad de la violencia en Estados Unidos ante lo que defina, lo que decida decir Donald Trump? Desgraciadamente sí, veo posibilidad que no ha existido nunca en mi vida. Yo también tengo la doble ciudadanía, por el apellido se ve que soy griego, de origen griego, nací acá. Son cosas que siempre pensábamos, lo de violencia y lo de no aceptar resultados o todo eso. Son cosas que pensábamos que son cosas del país viejo, ¿no? De quizás de México, de Polonia, de los países de donde vienen todas las personas de Chicago. Pero sí, se ve que nada es imposible hasta en Estados Unidos. Hemos visto, por ejemplo, cinco periodistas matados en su redacción en Annapolis, Maryland, hace un par de años, por un seguidor de Donald Trump. Cuando vemos un líder diciendo que la prensa, por ejemplo, es el enemigo del pueblo, que la prensa es chueca, que todo lo que no le conviene a él es falso. Y hay gente, millones de personas que creen esto sin pensar y sin pruebas. Pues eso sí es el primer paso hasta algo más feo que lo que hemos visto desde hace muchos años. Me dicen que ya chole mi discurso de que Donald Trump no aceptaría los resultados. No lo digo yo. Lo dijo el propio presidente de Estados Unidos. Lo dijo él mismo. Exacto. Por eso digo que son cosas que nunca hemos visto en nuestras vidas, que nunca hemos visto casi en toda la historia de Estados Unidos. No aceptar los resultados de una elección es cosa que solamente existió en tiempos de la guerra civil en el siglo dieciocho. Perdón, en el siglo diecinueve. Pues son cosas muy raras y tristes y penosas. Querido Dan, ¿crees que la pandemia va a evitar que los números de participación sean históricos? ¿O crees que precisamente por la pandemia muchas personas participaron con su voto por correo y que vamos a ver números históricos de participación? Ya hemos visto números históricos de participación. La gente va a votar, pase lo que pase. Aparentemente, la gran cantidad de los votos por correo han sido gente favoreciendo a Biden y gente que quiere sacar a Donald Trump, que están hartos de todo lo que han visto, de todo lo que escuchan, de todo lo que ven en Twitter por parte del presidente. Pero puede ser que la gran mayoría que van a votar hoy, en el día de las elecciones mismas, van a apoyar a Donald Trump. Así que lo veo complicado. Espero que sea todo pasmoso. Es la única cosa que digo yo. Que estoy a favor del proceso, de la ley. Y que haya orden, como dicen el presidente. Querido Dan, si te permite tus ocupaciones, a ver si podemos enlazarnos durante el día. Y si por cuestión de agenda ya no se permite, tú sabes que te respeto, te admiro, se te estima. Tengo que correr ahora, pero estaremos en contacto, a ver qué pasa. Te mando un abrazo, Dan. Saludos a la familia. Igualmente. Chao, chao. Cuídate, es Dan Michalopoulos, reportero de investigación de WBEC, WBEZ, la radio pública, parte de este concepto de PBS, de PBS en Estados Unidos, la radio pública en Chicago. WBEC.